La desnutrición está detrás de la mitad de las muertes infantiles que se producen cada año. En las últimas décadas, el mundo ha logrado importantes avances en relación con la desnutrición crónica, que se ha reducido casi un 40% desde 1990. Sin embargo, según la OPS, en la actualidad anualmente fallecen 125.000 niños menores de 5 años de edad, entre ellos hondureños, por no alimentarse de la manera adecuada. Muchos niños que se enferman, especialmente niños menores de 5 años. Se estima que unos 125.000 niños mueren cada año por falta de cuidado en la calidad de los alimentos. También se estima que el 40% de las enfermedades diarreicas son en niños menores de 5 años. Así es que es ahí donde tenemos una brecha que tenemos que fortalecer en el cuidado de los alimentos. En Honduras, la tasa de mortalidad materna es de 108 por cada 100.000 nácidos vivos, siendo la diarrea una de las causas principales. Los nenitos menores de 5 años se meten todo en la boca. Muchas veces están jugando y agarran el biberón y se lo llevan a la boca sin saber si la lechita ya se echó a perder, por ejemplo. Hay que estarlos cuidando constantemente, lavarles frecuentemente las manos, mantener la casa bien limpia para que los niños puedan jugar en un ambiente que sea limpio, inocuo para ellos. Es muy importante estarles cuidando que los alimentos que les vamos a dar no se quedan por ahí horas y luego se lo volvemos a dar en la boquita, sino que el alimento tiene que estar o frío o caliente bien cuidadito. Aproximadamente el 18% de la población no tiene acceso a servicios básicos de la salud, el 10% no tiene acceso a agua potable y el 32% no dispone de saneamiento. Con imágenes de Isaac Casco, Paola Cobos, Noticias.